¡Hola! ¿Cómo están? Soy Andy. ¿Se acuerdan del mobsito? Pues así quedó. El día de hoy les traigo otro proceso de pintura, pero este es el segundo cuadro que utilicé para la expo. Esa que les había contado y de hecho todavía pueden ir a verla. Voy prendiendo mi velita porque este lo hice dos días antes de entregar. El proceso que voy a seguir es el mismo que hice en el cuadro de Mop. Ya estaba harta de pintar a este punto la verdad, entonces hice mucho menos pruebas que las que hice con Mop. Casi me pasé directo a hacer el boceto en una hoja tamaño carta que era más o menos el tamaño del lienzo. Vean eso, quedó bien feo la verdad, no le eché ganas. Pero no importa porque ya que lo pasé al lienzo tuve muchísimo más cuidado. También para esta acomodé mi tabla de referencias antes de pasar a color. Y bueno, al menos para esta les quería mostrar la paleta de color que iba a utilizar, según yo, porque al final lo borré. Ya parece requisito equivocarme en el primer paso antes de que todo salga bien. Mirenla, se veía bastante decente. Lástima que al final no eran los colores que estaba buscando. Y como les había dicho en el video anterior, según yo el problema era que no había puesto las líneas visibles, pero no, el problema era yo. De hecho aquí también, no solo el color lo arruinó, sino todo lo que hice. Y pues les muestro aquí mis errores por si ustedes se equivocan, no lo abandonen. Bueno, yo lo haría, la verdad, yo lo abandonaría, pero no tenía otra opción. El punto es volver a empezar y no dejarse llevar por eso. Entonces volví a revolver todos los colores con agua, los quité con papel y volví a empezar. Como si todo estuviera bien. Creo que mi proceso en general es muy diferente cada que pinto, porque no tengo tanta experiencia, entonces voy experimentando. Si algún día llego a desarrollar una técnica que digo, bueno, esta se puede seguir más fácil, yo se los haré saber. Y bueno, como ven, aquí le estoy dando todas las capas poco a poco para que salgan bien. Estoy cuidando mucho en donde pongo el pigmento y difuminando con más pintura para que no se vea concentrado en una sola parte. Me salté algunos pasos de la cara porque me ponía de nervios tener la cámara. No sé por qué, sí, nadie me está viendo. El cabello lo traté de seccionar por las partes más oscuras y donde más le daba la luz. Y terminé poniendo también por capas los brillos. Para pintar la ropa también fue un caos, todo mal. Traté de que los colores fueran parecidos a los de la cara. Y fui poniendo las sombras un poco más rosadas esta vez. Lo que sí es que fui tratando de ubicar dónde estaban las arrugas de la camisa para no batallar al final. Por eso se ve raro. Y ya le iba encimando un poco el color para ir haciendo esta transición y que se viera más natural todo. Y tampoco es como que se viera bien la forma hasta que le agregué el lineart, se empezó a entender todo. Y también dejé los brillos al final para empezar a resaltar algunas partes y que no se viera tan plano. También me quedaban algunas partes como pelonas. Se me levantaba la pintura por no esperar a que se caiera. Siempre espérense que seque si van a poner capas encima porque se puede o cuartear o quedar con huecos. Llegó mi serotonina gratis. Hablando de serotonina gratis les presento a Peluchín. Él es el que me acompaña a pintar todo esto. Si se estresan, dense un respiro. Abracen a sus mascotas, si es que tienen. Y continúen con sus vidas. En esta parte ya comencé a pintar los tentáculos. Fíjense que también cometí un error al empezar. Es por eso que utilicé este primero como de prueba. No grabé paso por paso para experimentar yo antes de decirles que fue lo que hice bien. Yo les recomiendo al igual que con los bocetos hacer pruebas de color y de forma. Porque aunque el wash se pueda hacer por capas, les quitaría mucho tiempo si tienen ya la pieza final estarla corrigiendo directamente ahí. Pero bueno, lo primero que hice fue poner el color base. Que luego fue cambiando un poco ya, pero ahorita bien. El pincel que estoy usando para esta parte es un pincel plano y un poco grande. Me ayudó para rellenar todo. Y para otras partes con más detalles utilizo un pincel redondo y delgado. Aquí utilicé el mismo color, solo que un poquito más claro y con más agua. De hecho el acabado se ve un poco feo al principio porque solo es para ir marcando donde va cada cosa. Y fui escureciendo de una esquina a otra con estos colores. Voy haciendo una transición como les dije con pobres mezclas de pintura entre esos dos tonos. No les recomiendo hacerlo solo con agua. Y como ya puse las plastas de pintura cambia muchísimo el acabado, se ve mejor ahora. Estos trazos chuecos que hice los utilizo como tipo boceto, solo para no perder el rastro de donde van. Y ya con pintura le voy tapando todos esos errores que quedaron. No se asusten si les pasa también. Si se fijan estoy usando el mismo tono de la camisa para que todo combine. Porque no planeé también mi paleta de colores. Solo fui tratando de no salirme de los mismos tonos para no perder tiempo corrigiendo. Adoro que en el wash puedas utilizar el color como tú quieras. Vean como yo estoy poniendo los brillos ya encima de todo lo que hice. Que de hecho fue muy fácil, simplemente hay que tomar más mezcla de pintura que agua. Para que no afecte a la capa que está abajo y que pigmente bien. Sepan que el color del wash no queda igual cuando está seco que cuando estaba húmedo. Por eso chequen bien sus colores cuando haya secado y vean que tienen que corregir. En este caso yo simplemente hice los colores más claros para ir resaltando algunas partes. Hasta aquí parece que esos dos tentáculos ya están terminados. Pero realmente me falta arreglarles muchas cosas. Pero preferí pintar todo poco a poco para tener una visión más general de todo el dibujo. Ya que no ayuda nada a ir parte por parte. Es mejor dejar los detalles al final ya que puedas analizar bien qué es lo que quieres resaltar. Porque en algunas ocasiones la gente no va a ver lo que tú quieres que vea. Algo que le pusiste tal vez mucho detalle nadie lo va a notar más que tú. Mejor déjalo al final ya que tú puedas ver cuál es la mejor decisión para terminar el cuadro. Estoy usando muchísimo esta mezcla de pintura porque es lo que más abarca el cuadro. Mi error fue que no hice una mezcla lo suficientemente grande. Y tuve que estar rehaciendo el color una y otra vez. Ya no sé qué decirles. Aquí solo les dejo el video para que vean cómo fue repitiendo todo. Por si no quedó claro en alguna parte. De hecho en cada paso que hago todo se ve diferente. Pero sigue siendo el mismo principio. ¡Gracias! Ok, ya estamos llegando al final del proceso. Este marco ya estaba planeado desde el principio pero no quería interrumpirme al momento de pintar los centáculos. Quería que todo fuera más libre para no limitarme al momento de hacer las formas y así lograr un mejor movimiento. Como ven este proceso es de tener muchísima paciencia. Al estar repitiendo las mismas formas en toda la pintura sí es más fácil hacerlas pero también lo vuelve un poco tedioso. Aunque sí me sirvió mucho como práctica cada vez entendía más cómo funcionaba el wash. Porque como les digo no tenía mucha experiencia. Pero recordemos también que yo tenía el tiempo encima y no podía tomarme los descansos necesarios. Entonces me esperé a tener ya la pintura muy avanzada para poder darme ese tiempo. Ustedes tómense descansos cada cierto tiempo. Como siempre les menciono. Porque pueden terminar muy abrumados. ¿Y pa' qué? Si les sirve de algo pueden imaginarse que los brillos van en las mismas partes donde irían en el cabello normalmente. Que es en donde se va curvando y es ahí donde rebota la luz. Ya estoy teniendo más cuidado al poner estos detalles porque ya quiero terminar. Le hice un contorno tipo lineart a toda la pintura para que resaltaran y que se viera más terminado. Los brillos le dan muchísima vida a todo el dibujo. Si sienten que algo les falta a sus dibujos probablemente sea brillo. No es cierto pero sí se ve bonito. Y por fin terminamos los tentáculos. Ahora vamos a pasar a hacer el fondo. La verdad tampoco pensé en el fondo que le iba a poner. Solo sé que quería que fuera claro. Utilicé este azulito tratando de seguir los tonos que utilicé en las sombras. Y aproveché para corregir una parte de un tentáculo. Le tuve que dar varias capas porque no tapaba bien y se movía la pintura. Entonces era esperar a que se secara y poner otra capa del mismo color. Y así como 10 veces. El fondo que tenía amarillo tampoco se veía bien. Entonces tuve que hacer una mezcla de color que parece blanca pero tiene algunos tonos rosas. Y aquí les estoy señalando las partes que me falta corregir que son en su mayoría de los tentáculos. Pero ya fue mucho desgaste. Me vi obligada a dejarlo por un tiempo. Porque como son los detalles finales tenían que salir bien. Ahora sí les voy a mostrar lo que es despejarse y no quedarse a trabajar como lo hice en el video anterior. No es sano. Me fui a un cafecito al centro con mi hermanita. Y miren suyo. Que también es mi apoyo emocional casi todos los días. Pero no nos pongamos cursis. El punto es que aprovechamos el día. Nos la pasamos muy bien. Sí me ayudó bastante a sacar de mi cabeza todo lo que había hecho. Y también a descansar como se debe. Vean que mal estoy batiendo ese cafecito. Quería hacer asterik y no me salió. Ni modo. Pero estaba muy bueno. No sé si ya se dieron cuenta. Pero tengo un pulso horrible para grabar. Vean eso. Bueno sí lo notaron cuando batí ese cafecito. Qué vergüenza. Ya mejor terminamos la pintura. Le agregué estas letritas. Para que se viera más completo. Y también me gusta agregarle detalle a las laterales. Le continué un tentáculo ahí. Y del otro lado le puse un letrero con el nombre del personaje. Me temblaba mucho la mano y en algunas partes me quedó chueco. Para corregirlo nada más le puse un poquito más de pintura blanca. Y listo. Aquí tienen el resultado final. La verdad me gustó mucho también. Miren ahí está el lado de Mop. Me gustaron mucho ambos cuadros. Me alegra decirles que ya vendí uno. Mop ya tiene casa. Antes de salir le puse un protector en aerosol transparente. Y en cuanto se secaron me fui porque se me hacía tarde para entregarlos. Ahí llevo a mis niños en el camión. Checo que estén bien. Los llevé en bolsita para que no le pasara nada a la pintura. Y fue un día muy pesado. No comí. Ahí llevaba mi empanada en el camión. Y aquí tienen algunas tomas de la expo. La verdad está muy bonita. Todos los trabajos que a mí me gustaron. Les voy a dejar aquí algunas tomas de mis cuadros favoritos. Y ya es todo. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.